Anoche Y Cristo al contemplarles así les respondió Apartaos, nos conozco Vuestros nombres en mi libro no están Apartaos, nos conozco Me hace mirar a quien allá fue tu Señor Cuando yo al presentarme ante el gran y justo juez Le dije que en el mundo cristiano me llamé Mas él buscó en su libro y mi nombre no encontró Y esta fue la respuesta que él a mí me dio Apartaos, nos conozco Vuestros nombres en mi libro no están Apartaos, nos conozco Me hace mirar a quien allá fue tu Señor Cuando yo vi a los santos gozando con Jesús Entre ellos vi a mis hijos Y a mi esposa también Triste ellos se sintieron Al no verme allí Y uno de mis hijos llorando dijo así Padre Padre, lo siento mucho Que a la gloria no puedas tú entrar Nunca haya quisiste A mi Cristo A mi Cristo tu vida consagrar Cuando yo al despertarme llorando me encontré Pues solo fue un sueño Pues solo fue un sueño Y pronto me alisté Busqué a mi familia y dormida la encontré Cuando yo al despertarme Cayendo de rodillas A Cristo yo clamé Dios, denme misericordia Mis pecados perdónalos Perdónalos Señor Dios, denme misericordia Y al momento Jesús Me perdonó Dios, denme misericordia 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 Gracias.